Este próximo UFC 293 estará protagonizado por una rivalidad bastante curiosa dentro de la compañía Esto cuando hablamos de la pelea entre Israel y Zania en contra de Sean Strickland por el campeonato indiscutido de las 185 libras Si bien The Krauss Duplessis era el peleador que merecía esta oportunidad de manera deportiva El mismo Duplessis no estuvo dispuesto a aceptar esta pelea con tan corto tiempo de su último combate en contra de Israel y Zania Por lo que la actual campeón de las 185 libras entonces decidió pasar al próximo rival Si existía un rival que podría seguir el juego de abladuría de basura de Israel y Zania Ese es sin duda Sean Strickland y así ha comenzado Israel y Zania a vender la pelea entre ambos a través de las redes sociales Esta pelea realmente importante para principios del mes de septiembre tiene que ser una de las más llamativas de este año Ya que el actual campeón de peso mediano de UFC tendrá su primera defensa posterior a recuperar el campeonato En una gran victoria sobre Alex Pereira en lo que fue UFC 287 Pues bien, ya sabemos que Sean Strickland es uno de los peleadores más polémicos dentro de la UFC Incluso han salido diferentes videos a través de las redes sociales con el peleador quizás no tratando de muy buena manera a sus compañeros de entrenamiento De aquí fue que se agarró el actual campeón de peso mediano Israel y Zania para criticar a Sean Strickland Con un reciente video que salió a través de Twitter Esto publicado por el mismo Israel y Zania asegurando y criticando de que Sean Strickland en realidad es un peleador extremadamente inseguro Esto ya que en el video se veía a un Strickland noqueando de manera brutal a un compañero de entrenamiento en una sesión de sparring Imagínate hacer esto y pensar, sí, buen trabajo el día de hoy, inseguro, inútil Escribía Israel y Zania compartiendo este video de Sean Strickland bastante polémico Seguramente Sean Strickland responderá a estas palabras de Israel y Zania o mejor dicho críticas a través de las redes sociales Pero realmente será difícil sacar algo no polémico de lo que diga Sean Strickland ya que el peleador es bastante popular a través de las redes sociales Debido a sus opiniones ya sea en entrevistas con los medios, en conferencias de prensa o incluso a través de las redes sociales con diferentes influencers Esto sin duda ha sido un factor clave para ganar su oportunidad al campeonato de las 185 libras Además de que el actual campeón Israel y Zania fue en claro en dejarle de manera segura a Strickland Que la única razón por la que está peleando por el campeonato es porque el mismo como campeón de UFC Eligió enfrentarlo en UFC 293 para finalmente poder ponerle las manos encima a Sean Strickland dentro del octágono Luego del que el peleador ha hablado muchísima basura en los últimos meses acerca del actual campeón de las 185 libras Posterior a UFC 292 y tras sorprender al mundo noqueando al Jermaine Sterling en el segundo asalto Y convertirse en nuevo campeón indiscutido de las 135 libras Sean O'Malley ha recibido muchas ovaciones a través de las redes sociales Y el respeto de muchos peleadores importantes dentro de la UFC El actual campeón de las 185 libras Israel y Zania ya le daba su predicción en positivo para Sean O'Malley previo al evento Pero otro peleador realmente importante dentro de la UFC se ha declarado completamente fanático de Sean O'Malley Luego de su gran desempeño en contra de Al Jermaine Sterling Un compañero también bastante cercano al ex campeón de las 170 libras Kamaru Usman Quien al parecer le gustaría ver con más regularidad a Sean O'Malley dentro del octágono de la UFC Sobre todo posterior a ver lo que ha logrado en su carrera y de manera tan clara Sean O'Malley es uno de esos peleadores que realmente amo El niño es increíble dijo Kamaru Usman Me encanta verlo, realmente me gusta ver sus peleas No solo eso, me gusta la forma en la que él se comporta Estamos en una especie de sociedad en la que se supone que la fama debe preceder al éxito Eso es lo que estamos impulsando Pero es muy raro que ese éxito llegue realmente Si bien Kamaru Usman le llama muchísimo la atención el hecho personal O más bien la forma en la que lleva su vida Sean O'Malley Deja claro de que lo que realmente al parecer llama la atención del peleador Es lo transparente que es a través de las redes sociales Esto debido a la juventud del peleador es algo normal para él Algo como a compartir diferentes tipos de streaming a través de plataformas como Twitch Compartir de que es otra persona que le encantan los videojuegos Además de que se divierte quedándose en su casa Y también evidentemente que le encanta fumar Esto positivo o negativo una que otra cosa para diferentes personas Al final es lo que es Sean O'Malley Y así es como se muestra él Tanto en redes sociales como en entrevistas con los medios Y en diferentes conferencias de prensa Y desde su momento anunciando que la fama le llegaría El éxito y el hecho de convertirse en campeón de UFC Sean, sí, por supuesto Él anunció su fama, ha sido comentando Kamaru Usman Y creo que la razón por la que la anunció Él esa fama de tan buena manera Por lo que atrajo a tantos fanáticos Es porque se siente real y auténtico Este niño que muestra lo que hace de manera real Le encanta quedarse en casa Le encanta entrenar Le encanta fumar y divertirse Le encanta fumar eso sobre todo Le encanta jugar videojuegos Y resulta que esa es la mayoría de la sociedad actual Lo que está haciendo de manera real Lo está haciendo auténticamente bien Y eso hace que resuene muchísimo más Como lo menciona Kamaru Usman Sean O'Malley es uno de los pocos peleadores Que previo a hablar tanto acerca de convertirse en campeón Y de que estaba seguro que su momento llegaría Realmente lo consiguió y se convirtió en campeón dentro de la UFC Y al parecer esto es solo el principio para el peleador estadounidense Pareciera que todos los planes para que Ilya Topuria se convierta en el próximo contendiente De manera indiscutible al campeonato de las 145 libras En una pelea en contra de Alexander Volkanovski Estaba listo y solo faltaba que UFC se pusiera a trabajar en este enfrentamiento Pero posterior a la gran victoria del ex campeón de peso pluma Max Holloway este pasado sábado sobre The Korean Zombie Los planes quizás puedan cambiar un poco Sobre todo posterior al mensaje dejado por parte de Ilya Topuria Recordemos que uno de los mensajes de Topuria era respondiendo Tanto a los protagonistas del pasado sábado Max Holloway y The Korean Zombie Como al reto lanzado por Sugar Sean O'Malley Y la advertencia clara Alexander Volkanovski De que era tiempo de perder el campeonato en su contra Pues bien, de todos los mencionados Solo O'Malley había respondido a este tweet por parte de Ilya Topuria Pero pasado un par de días Max Holloway decidió recurrir a su cuenta oficial de Twitter Esto para responder al mensaje de Ilya Topuria Recordemos antes la parte del mensaje dedicada a Max Holloway Respeto a estos dos, Max Holloway y The Korean Zombie Pero es tiempo de retirarse Obviamente Max Holloway respondería de manera bastante sarcástica Comentando lo siguiente y evidentemente Manteniendo su compostura como el peleador que siempre hemos conocido Gracias por el respeto Pero es solo cuestión de tiempo Jaja Si Ilya Topuria quiere ser de manera segura El próximo contendiente al campeonato de las 145 libras Quizás el hecho de provocar un poco a Max Holloway no sea lo mejor actualmente Ya que UFC podría ver con buenos ojos un enfrentamiento entre Topuria y Holloway Para sacar a un claro contendiente al campeonato de las 145 libras Aún así, Topuria sigue siendo el mayor favorito para este enfrentamiento Sobre todo porque el actual campeón Alexander Volkanovski Quiere mantenerse realmente activo Además de que para una pelea entre Topuria y Max Holloway Primero tendría que pasar un tiempo para que Holloway se recupere de su última pelea Entra a un campamento de entrenamiento Esta pelea sea una realidad Y posterior a eso Esperar nuevamente una recuperación de ambos peleadores Para entonces programar una pelea en contra de Alexander Volkanovski Lo que haría pasar muchísimo tiempo Alexander Volkanovski inactivo dentro de la UFC Cosa que el campeón quiere evitar por completo Esto para mantenerse preparado para esa hipotética oportunidad De regresar a las 155 libras para retar por el campeonato de peso ligero Ya sea a Islam Mahashev o a Charles Oliveira De igual forma, en cualquier caso de que Ilya Topuria se convierte en el nuevo campeón de peso pluma de la UFC Seguramente Max Holloway podría ser el primero en tocar la puerta Si una rebacha inmediata para Alexander Volkanovski no es una realidad Ya que Max Holloway solo ha perdido en los últimos años en contra de Alexander Volkanovski Pero con el resto de la división de las 145 libras ha barrido por completo Por ahora, ¿Qué opinas tú acerca de la respuesta por parte de Max Holloway? ¿Crees tú que el peleador hawaiano quiera ahora una pelea en contra de Ilya Topuria? ¿O esperará a ver qué sucede en un hipotético enfrentamiento entre Alexander Volkanovski e Ilya Topuria? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios Chicos, hasta aquí el video de hoy Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente Que no te dije que suscribiera No te dije que le diera like Te voy a encontrar, maldita sea Dale suscripción Right now, my friend Thank you very much Soy su amo Y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos Fin del comunicado